Luego de más de dos años de no estar en las aulas, alumnos y maestros regresaron a clases presenciales en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Se trata de poco más de 6.000 alumnos, docentes y administrativos que ingresaron al campus entre estrictas medidas de bioseguridad. Desde su ingreso, se toma la temperatura y coloca el gel desinfectante, y el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Y es que una vez que la Universidad de Guadalajara determinó que debido a la pandemia era necesario el confinamiento y la virtualidad, ahora, en el regreso, el entusiasmo se muestra por parte de los docentes, quienes aplican las medidas necesarias para evitar contagios. Me siento increíble, la verdad. Ya se ve la universidad con muchas ganas. Bueno, yo los he separado porque mis grupos no son tan grandes, los estoy separando porque hay bastantes butacas, entonces sí se pueden separar los muchachos. Mantengo la puerta abierta, no permito que prendan el aire, es lo que más he hecho, ¿no? Y que se estén poniendo gel y cada vez que cambien de salón, que limpien su butaca con una toallita de cloro. Regresar a las aulas es algo nuevo, es reincorporarnos a todo esto que habíamos dejado de hacer, con mucho cariño. Es volver a la realidad en la que trabajábamos, pero ahora con una serie de cuidados que todos conocemos. Ahora que ya esto se hizo una realidad, pues ya quieras que no, pues ya así es. Ellos también lo empiezan a asimilar y es volver a convivir con sus compañeros. Por su parte, los alumnos manifestaron el gusto de estar de regreso en las aulas, de convivir con sus compañeros, aunque para algunos el regreso les ha costado un poco, pero todos coincidieron en que estar de vuelta en el campus está chido. Sinceramente, yo soy foráneo y sí estaba esperando mucho ya poder regresar a la presencialidad, porque pues siento que aprendo un poco mejor y la información la puedo receptar de una mejor manera también. Pues se siente bien porque estudiar en casa a veces es complicado y hay muchas trabas que te pones tú mismo y aparte del internet y todo, y convivir otra vez es muy chido. Un poco nervioso, de por sí siempre fui malo como con la gente y ahora volver a esto es un poco abrumado. Nunca había tenido clases aquí, me tocó el primer semestre completamente en línea, pero es bueno pues volver de alguna forma a algo un poco más familiar. Ya no solamente estar encerrado en casa, que también te baja un poco el ánimo solo estar en tu cuarto o en la sala. No se siente mucho que estés en la escuela. Me siento muy contento, muy alegre y muy nervioso de otra vez estar aquí en la presencialidad, ya que hace dos años que pues no podemos estar en este medio. Durante un recorrido realizado en las aulas del Cucosta, el rector del centro, doctor Jorge Tellez López, dio la bienvenida a los alumnos y profesores y recomendó el uso de cubrebocas, constatando que no se quiere suspender de nueva cuenta las clases presenciales. Mucho gusto, estoy supervisando, porque es un encanto tenerlos aquí. Les digo ya que la manada, otra vez estemos juntos, pero lo único, porque insisto, es un ensayo, yo tengo autoridad para volver a cerrar el cubrebocas y no quiero. No quiero. No quiero. Entonces, ayúdenme ustedes mismos cuando vean a alguien sin cubrebocas. Oye, póntelo, póntelo. Esto es nuestra mejor defensa, ¿sí? Qué gusto verles de nuevo. Saludos.